Lo que más adolecen los guanajuatenses cuando acuden a instituciones públicas del sector salud es el recibir un servicio deficiente o bien que se les niegue la atención. Así lo revelan las quejas que se han presentado ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato en contra de la Secretaría de Salud de Guanajuato, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Según datos del organismo defensor, de enero de 2013 a mayo de 2015, las tres instituciones sumaron 309 quejas. De este total, poco menos del 50%, 149, corresponden al IMSS, 119 a la Secretaría de Salud de Guanajuato y 41 al Issste. En el caso del IMSS, el número de quejas que llegaron a la Procuraduría aumentó de 51 en 2013 a 79 en 2014. En los primeros cinco meses de este año, se abrieron 19 expedientes de queja contra el IMSS, es decir, que como en 2013, se han presentado cuatro quejas mensuales en promedio. La Secretaría de Salud de Guanajuato también registró un aumento en 2014, mientras que en 2013 se presentaron 40 quejas, el año pasado hubo 54. De enero a mayo hubo 25 quejas, 5 al mes en promedio. El Issste es la dependencia que menos quejas ha tenido en el periodo antes señalado, 19 en 2013, 16 en 2014 y 6 de enero a mayo de 2015. Como se mencionó anteriormente, las violaciones que más se denuncian ante la Procuraduría contra los servidores públicos del sector salud se relacionan con la negativa a prestar el servicio o bien con una atención médica negligente. En segundo lugar, se encuentra el ejercicio indebido de la función pública. En el caso de las dos instituciones federales, se agregan en tercer y cuarto lugares el incumplimiento de prestaciones de seguridad social y la prestación indebida del servicio público. Por su parte, la Secretaría de Salud de Guanajuato fue acusada de maltrato físico o mental, así como de violaciones al derecho a la salud y a la honra. Son 30 los municipios guanajuatenses en los que hay denuncias por presuntas violaciones de derechos humanos en materia de salud. El 58% de las quejas presentadas entre 2013 y enero-mayo de 2015 corresponden a tres municipios del Corredor Industrial, León, Celaya e Irapuato. Mientras que en León se presentaron 73 quejas, es decir, el 24%, en Celaya se abrieron 63 expedientes, el 20%, y en Irapuato 42, es decir, el 14%. Dichos municipios preceden a Acámbaro, que tiene el 8% de las denuncias, y a San Miguel de Allende, que se queda con el 6%. El 28% restante corresponde a los otros 25 municipios. De acuerdo con el último informe presentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, en 2013 se formularon 17 recomendaciones a la Secretaría de Salud de Guanajuato por violaciones a derechos humanos. En 2014 la cifra aumentó a 51, de las cuales todas fueron aceptadas y hasta abril del año en curso quedaban pendientes de cumplimiento 12. Las 39 restantes ya han sido cumplimentadas. Denisse Hernández, Zona Franca.